¡Vamos! ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas esa isla? Nosotros estuvimos ahí en la taboca en la taboca la taba la taboca la taboca el cesto la taboca la tabica la tabica ¡Suscríbete al canal! está lleno hoy el canal está lleno hoy el canal Chobarco los frenos los frenos el canal yo creo que hay la caja no hay mucho se ve hay muchos hay muchos los frenos hay muchos los frenos Gracias. ahora sí y 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 ¡Suscríbete! 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 a la hermosa ciudad de Panamá muy hermosa muy linda gracias a Dios cuando el capitán por favor permanezca sentado con el equipaje de manos debidamente guardado hasta que recibe instrucciones por parte de la tripulación de cabina para evitar el proceso de desembarque una vez hace turno para desembarcar tome precauciones a la hermosa límites superiores ya que cuando el new software son antiguos de aterrizaje cuando este que vaya